Cavani va a venir a Oca y ya está confirmadísimo, te apuesto lo que quieras. El representante de Cavani se reunió con el club mientras se resuelve su situación en el Valencia, su club actual. Boca Juniors estaría dispuesto a hacer un esfuerzo económico por el delantero uruguayo, y tanto el club como Cavani parecen ver con buenos ojos la posibilidad de su llegada. Se menciona que hubo una reunión presencial entre el representante de Cavani y Boca para definir detalles sobre su posible fichaje, y se menciona la necesidad de que el jugador se desligue del Valencia, y que Boca libere un cupo de extranjero. Mientras tanto, Cavani se mostró enfocado en su entrenamiento físico durante la pretemporada, y dejó un mensaje motivador en sus redes sociales. Si amigo, si, quedaste re duro, ¿no? Con esta noticia, agarrate. El consejo de mate, te trae a Cavani, y ganamos la séptima. Suscribite y dale me gusta y compartilo en todos lados. Malaui y se marchó y podemos Reverma ybew